Si cuando vienes carencias, carichas no olvidar Capaces de mover, con tensión y olvidar Enciende tu cuerpo y a ti sin cara Recuerda tu alma, al mundo resuelto Carichas que ya te olvidar el tiempo Y volar y volar, igual que vuelva a un salmiento Quien sabe volar, que yo llevo por el sol Y sobre tu pecho, te suelte en mi devoción Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Cada vez que dormimos tus ojos y sangre te ayudó Cada vez que tu cuerpo se acerque a mi cuerpo soñando Porque te quiero volver a mirar en aquel amor Y cuando vienes carencias, carichas no olvidar Y cuando vienes carencias, carichas no olvidar Capaces de mover, con tensión y olvidar Que tiene tu cuerpo y a ti sin cara Pero la 진ca y quitas que tiene mi mujer te agradable Y cuando vienes carencias, carichas no olvidar Y solo en tu pecho, te estás en silencio Cada vez que te miran los ojos me sonrón Cuando tu cuerpo se acercan a mi cuerpo Yo porque sé que todo es mi madre Siempre los dos juntitos hacen del amor Yo cuando me dicen que estas cosas no te han logrado Siempre los dos juntitos hacen del amor Cuando me dicen que estas cosas no te han logrado Al sentir tu aliento se lanza mi vuelta ¡Ahí! ¡Que pierdo! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí!